Y bueno, me acaban de entregar la Nintendo Switch en una báscula, miren, en una cajita de báscula Para la consola, vean, me la acaban de entregar así el don y pues miren, se ve, se ve como estaban las fotos la verdad No se ve en tan mal estado como esperaba, pero pues a ver ahorita la vamos a checar más o menos Algunas horas atrás ¿Qué onda, mans? Ahorita voy de camino al metro y es porque voy a encontrar al Wawis de camino Y es porque encontré una Nintendo Switch barata Ya llevaba rato buscando la consola, pero ni las checaras salí Una vez salió una en mil y la dejé ir Pero esa vez encontré una en mil doscientos, ya regateando y todo, pues salió bastante barata Ahorita voy a ver, ¿qué onda? Espero que funcione porque la consola no prende y la dan así solita Pero aunque sea así solita es buen precio Así que dejen su guarda Y bueno, ya ahorita nada más vamos al metro Y ahí vamos a irnos para el Metro Bellas Artes Ya quedamos a las cinco en punto para estar en Metro Bellas Artes Y ahí nos va a encontrar al Nintendo Switch Le dije a la persona que le envié fotos de cómo iba vestido, ¿no? Y pues ya ahorita que me reconozca y a ver qué pecs El mayor consejo que les puedo dar es que cuando vayan al metro sean muy disimulados en lo que sería la transacción Porque actualmente las autoridades en el metro, los policías que están ahí Están abusando de su poder aquí en la Ciudad de México En realidad he visto artículos y dicen que no es ley Que no tienen el derecho de quitarte las cosas Pero ellos dicen otra cosa y te terminan quitando lo que compres o lo que vendas Así que mucho cuidado Antes de continuar con el video, los dejo con un pequeño sponsor Este video es patrocinado por FootballTeamGame.com Un juego gratuito que te permite convertirte en el mejor fútbol manager Emocionantes retos te esperan en las ligas online Únete y crea tu propio equipo Mejora tu estadio Elige tus jugadores Personalízalos Y entrénalos Además, abre paquetes para coleccionar artículos Mejorarlos e intercambiarlos para aplastar a tus rivales Comienza tu camino a la cima registrándote en el link en la descripción Y obtén un bonus de 200 puntos de energía FootballTeamGame.com Solo faltas tú Me acaban de entregar la Nintendo Switch en una báscula Mira, en una cajita de báscula Por la consola Vean, vean Me le acaban de entregar así el don Y pues, miren, se ve... Se ve como estaban las fotos, la verdad No se ve en tan mal estado como esperaba Pero pues, a ver, ahorita la vamos a checar más a fondo Está caliente, güey ¿Sí? Sí Sí, sí está caliente Verga, güey Pero pues, ¿a qué se debe eso? No sé, güey Que se la metió en el pito La vamos a guardar y ya nos la vamos a llevar Vamos a hacer un unboxing de una Switch en una caja de... De una pichibáscula gramera Pero bueno Chéquense, así nos la trajo O sea, yo creo que dijo que aquí la metió y todo el pedo Que no tuvo tiempo Pero bueno No pudimos grabar eso Porque el policía nos dijo que guardáramos la cámara Y la neta ya no pudimos grabar la transacción Pero pues, aquí está la Nintendo Switch, ¿no? Se las voy a enseñar Está... Pues está buena, ¿eh? Tiene sus cuantos rayones Pero la pantalla En realidad yo creo que está intacta La voy a limpiar Veanla Son los rayones que tiene Igual estos creo que son manchas de dedos Ya los tendríamos que limpiar con... Con alcohol o algo así No sé, la verdad Con lo que se limpian las pantallas Con la de esa madre que compré Igual dice que es para pantallas Y aquí tenemos esta Que es la Nintendo Switch Le falta el este Que es como el que sujeta Para que la puedas parar la Nintendo Aquí tiene marcas Pero bueno Vamos a ver la consola Vamos a seguir analizándola Y bueno Aquí está lo que sería lo de los cartuchos Veanla Se ve intacto el puerto En realidad la persona dice que Pues lo único que le fallaba Era que no retenía la carga Y que no encendía ni cargaba Y bueno Pues vamos a ver si se prende Leían en algunos posts Antes de ir a comprar la consola Que para que encienda Lo dejara alrededor de un minuto Treinta segundos presionado Y posiblemente se reinicie Y se desbrique Si es que algo la hizo Que se apagara Y que se abriqueara Así que bueno Voy a seguir presionando No, ya estuvimos ahí un buen rato Y la verdad es que no avanza Y pues bueno Pues vamos a tener que llevárnosla Para checarla más a profundidad Ver si la batería Está entregando voltaje Ponerle el cargador Y checar con el multímetro Si a través de las pistas Igual está Administrando voltaje Vamos a tener que darle un testo Con el multímetro Y bueno Pues ahorita ya nos vamos Vamos a guardarla en su cajita Su cajita Si wey Su cajita Es la Nintendo Switch 2020 Electronic Kitchen Algunas horas después Ok Acabamos de regresar De allá del metro de Bellas Artes Miren La neta estoy bastante ansioso Porque Cae en la pequeña posibilidad De que simplemente Sea la carga ¿No? Así que pues yo traje Todas mis cosas Traje mi cargador Y demás Pero bueno Vamos a hacer el último intento Aquí A ver Pon la cámara Ahí está Estoy presionándolo Vean Estoy presionando ahí Bastante bien Voy a presionar Alrededor de 30 segundos Voy a poner ahí La cámara rápida No pues al parecer Si está bien muerta Combinación de teclas No No pues al parecer Está muy muerta No suelta ni siquiera El logo de Nintendo Pues bueno Vamos a ponerle carga Ya le estuvimos probando La carga Y no No quiere cargar Así que vamos a proceder A destaparla Al parecer Esta Switch Siento yo que nunca Ha sido abierta Pero quien sabe La verdad es que Las condiciones Si se nota que tuvo Un uso muy cabrone Pero bueno Vamos a destaparla Ahora procederemos A quitar los tornillos Que De estos del Tree Wing Son cuatro Uno Dos Tres Cuatro Vamos a proceder A retirarlos La entrada Tree Wing Estará apareciendo En la pantalla Es la entrada Típica de Nintendo Les estará apareciendo Por ahí Básicamente Con la entrada Tree Wing Puedes quitar Todas Y para que no se les pierdan Los tornillos De la Switch Pues yo les recomiendo Por ejemplo Ponerlos en un imán Ya que se vayan cayendo Y vayan pegándose aquí Y digo Para que no se les pierda Nada Vamos a seguir Quitando los tornillos Miren Ya hemos desmontado Por completo La Nintendo Switch Bueno Ya tenemos acceso aquí Aquí tenemos Lo que siguen los rieles Están conectados A su flexor Los vamos a dejar Sin problemas ahí Y vamos a ver Su arquitectura De la Nintendo Switch Perfecto Miren Este tornillo Hay que retirarlo Este hay que retirarlo Este hay que retirarlo Este hay que retirarlo Y este de acá Vamos a retirar Otra vez tornillos Y bueno Ya retiramos Todos los tornillos Que estaban Que eran de sujeción Ya sale la mina Sin problemas Y aquí podemos Checar Lo que sería La batería Un error común Que nos platicaron Ahí estuvimos Preguntando Sobre las Nintendo Switch Y es que Se bloquean En la batería ¿No? Al momento De que las dejan De cargar Mucho tiempo Ya no Ya no reciben Carga Por lo mismo De que se bloquea Entonces Lo que recomiendan Es simplemente Retirar la Retirar la batería Y hacer un reset De ahorita Les explico Como Ya una vez Retirada la batería Vamos a Presionar Lo que sería El botón De Power Unos 30 segundos Para descargarla Unos 30 segunditos Y con eso Y con eso Basta Para que se descargue Completamente La consola Si este método No funciona Tendríamos Que ya Chequear Lo que sería La batería Con el multímetro Pero Normalmente En muchos casos Solo es hacer esto Dejarlo presionado Unos 30 segundos Y ya Listo Ya lo presionamos 30 segundos Ahorita Lo que vamos a hacer Es conectar La batería Otra vez Ahí está Conectada Perfectamente Listo Está conectada Y vamos a Suministrarle Carga Pero Antes Quiero Como Esto es un poco Molesto Le voy a poner Sus tornillos De sujeción A los rieles Porque la neta Me está molestando Ahora Pues ya la tenemos Así conectada Voy a poner Esta nada más Así Para que no esté Haciendo contacto Lo de afuera Ahorita le pongo La lámina Esta de acá Pero pues ya La voy a conectar Y bueno Ya le conectamos Un poco a la carga Por alrededor De 3-4 minutos La verdad No fue mucho Somos unos desesperados Pero ya con eso Sería lo suficiente Vamos a ver Si se está Transportando carga Vamos a ver Si la batería Refleja Algún tipo De voltaje Bueno Estamos aquí Checando con el multímetro Estamos checando El voltaje Y si se Ya tiene carga O sea Después No tenía carga Antes Y bueno En conclusión Hicimos una descarga Completa De la tableta Y después de eso Le pusimos a cargar La batería Por alrededor De 3-4 minutos Y ya nos dio El voltaje Que es de 3.5 volts O sea Ya tiene voltaje Ya tiene carga Entonces Quiero suponer Yo que ya con eso Nos va a dejar Encender la consola Así que Me voy a poner A montarla Les quiero enseñar Esta carcasa Que nos mandaron Nuestros amigos De Game Clinic Por ahora La consola No tiene joycons Así que Le voy a poner Esta Nada más La carcasa De atrás Y pues ya después Voy a buscarle Unos joycons Y se los voy a poner Pero por el momento Voy a empezar a montar Ya saben que esta pieza No la traía La consola Y pues ya la tiene Algo que me di cuenta Es que miren Nuestros amigos De Game Clinic No sé Si están haciendo Hidrografías Están haciendo Hidrografías O algo así Pero esto es Esto es señal De hidrografía Papus Y pues bueno Aquí tenemos La carcasa De Nintendo Switch Versión camuflaje Y pues la vamos a instalar En la consola Así que Ahorita ya que la instale Por completo Vamos a empezar La grabación Bueno Voy a empezar A presionar El botón de encendido Vamos a ver Si ya enciende La consola Ya está montado O sea Ahí está Chécate No mames Ya con eso Yo creo que ya Mira No mames Ahí está Güey Ah La bestia Mira Se notaba Que esta persona Si jugaba Si era Si era fan Pero la mayoría Creo que no me va a dejar Abrirlos Pero bueno Lo que me da curiosidad Es ver Que pedo Mira La persona A la que le pertenece A la consola Si se llama Marco No sé El de la cuenta De Facebook Se llama Alfonso No sé si era De su hermano Que pedo Pero pues Tenemos ahí La cuenta De Marco Vamos a ponerle Mis Joy-Con De mi Nintendo Switch Ahorita voy a checar Lo que sería su galería Me da curiosidad Miren Tiene fotos Por ejemplo Tiene esta De Ovo Esponja Ahí tenía el juego De Ovo Esponja Si lo vi De Minecraft Sus construcciones Tiene este Tiene este En si pues Tiene de juegos Que no conozco La verdad Pues si conozco La mayoría Pero bueno La consola Ya quedó funcional Este si quedó Medio flojosón Miren Este si quedó Medio flojosón Ay Pero bueno En si lo demás Todo quedó bien Este de la memoria Quedó bastante bien O sea si se para Y todo Está bastante bien Miren por ejemplo Lo puedo dejar aquí Y sin problemas Ya solo sería cuestión De buscar los Joy-Cons Para la consola Y juegos ¿Cuáles trae? Miren trae varios Trae bastantes juegos Trae Zelda Trae este Pero la mayoría Van a pedir El cartucho Así que pues La neta No se van a poder jugar Pero pues La neta Un ofertón Un pinche ofertón Estoy Estoy flipando Tío Pero bueno Sobre todo Que ya vieron Los clips De que preguntamos Ahí Sí A la bestia Estaba bien cara Ya la De esa madre Miren Tiene poquita pila Como les digo Lo cargamos Tres minutos Cinco Y no fue mucho ¿Cuánto tienes? ¿El Switch? ¿El Switch? ¿Esta la viene? ¿7500? ¿7500? Sí Tiene completa Viene nueva Ya se la quieres Con un juego Dijeron Pues es 5.000 Es caro Bueno Se le va el precio Más que nada Porque no han bajado Ya en el One Y en el Play 4 ¿Y no es solamente solito? ¿No más nada? ¿Quieres la pura consola? ¿Sí? ¿Cuánto? ¿Te la dejo en 5.500? ¿5.500? ¿Sin el dock? Es que en sí El dock es caro ¿Y no la venderás solita? ¿Qué? 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 ¿Qué necesitas? La tableta ¿3.500? 3.500 la tableta ¿Vale a catear? Ah Si vende ¿3.500 también? ¿Y no la tendrás la tableta? Sí La pone a la tableta ¿Cuánto la vende? 4.500 4.500 En la Friki Plaza Tan solo comprar la tableta Así o sea La tableta tal cual Sin la tuneación O sea Sin la tuneación Te cobran alrededor de 3.500 O sea 4.000 pesos 4.500 4.500 O sea Es un rango Y conseguirla En 1200 Ya funcional y todo La verdad está bastante bien Esto fue un lujo Gracias a nuestros amigos De Game Clinic El tener esta carcasa Hecha de camuflaje La neta fue un lujo Nada más No era completamente necesaria Pero pues ya tenerlo La verdad es que está bastante bien Tiene el Hollow Knight Este me lo quiero pasar Pero bueno Yo creo que ya con esto Puedo hacer bastantes cosas La neta ¿Quién diría que vendieras Tu Nintendo Switch Porque no prende Nada más es reconectar La batería Y descargarla Y ya con eso No van a faltar Los mamadores De los comentarios El que te la vendió Se llamaba Alfonso Y ahí dice ¿Cómo? Marco Es robado No cracks A lo mejor se llama Marco Alfonso La neta Pues ya quedó Bastante chida La consola Y pues bueno Si quieren ver más videos Así recuerden Suscribirse Nosotros conseguimos Consolas baratas En todas las CDMX Y pues hacemos Bastantes cosas Si les agrada Nuestro contenido Suscríbanse Denle like Y pues nos vemos En un próximo video Hasta otra Soy el fucking good De esto que llaman Planeta Donde ser diferente Parece negligencia Logran tener paz Pero la tienen con guerras No hay misericordia Si blasfemia Es mi existencia Hipócrita No lo creen así Humanos Y el futuro es de ustedes No lo dejen en mis manos ¿Acaso? Es que ya lo olvidaron Deja a Jesús En las hultas Y lo llenaron de clavos ¿Acaso?